Vamos a bailar, vamos a bailar Mi corazón que está a prueba de bala Que tú me vas a contar Si no has podido ni con granada ni con granada A prueba de bala Me han tirado con cañones Para ahora aquí me pegó He sentido golpes en la vida He sentido falta de amistad He vivido amores de verdad Como todo el mundo que más da Y he tratado de tomarme vacaciones Y salir de mil rincones Aunque a veces muere la soledad La soledad La soledad mi mejor amiga La soledad La soledad mi niña consentida Mi problema fue Mi problema fuiste tu pase directo Pero no pasa nada No pasa nada Oye escucha esto Mi corazón que está a prueba de bala Que tú me vas a contar Si no has podido ni con granada ni con granada Hay que otro loco llegará Un nuevo sol en tu mirada Un nuevo amor Otro calor en la mañana Ya no esperes por la suerte Que nada es para siempre Solo es eso Sentir Mi corazón que está A prueba de bala Que tú me vas a contar Si no has podido ni con granada ni con granada A prueba de bala Me has tirado con cañones Mi maravilla aquí me pegó Saca de la pena que tú tienes dentro Saca de la pena que tú tienes de bailar Que tu entabes tu sangre Que tu entabes puta madre Saca de la pena que tú tienes dentro Saca de la pena que tú tienes de bailar Que tu entabes tu sangre Que tu entabes puta madre Y te lo canta Pedro Santana Que tu entabes tu sangre Que tu entabes tu sangre Que tu entabes puta madre Que tu entabes tu sangre Que tu entabes tu sangre Gracias.